Amigos, amantes del deporte. La vieja escuela del boxeo italiano fue protagonista de un rumor bastante turbio en su tiempo de máximo apogeo. Entre las décadas de 1920 hasta 1945, un supuesto secreto a voces era que la temida agrupación criminal siciliana metía su cuchara en los combates. Muchos aquí ya imaginarán de qué forma banda. Así es, amenazando a los contrincantes, haciéndoles llegar notas, recados con los que nunca nadie quisiera toparse en su santo juicio. En caso de esto haber sido real, lo más probable es que tuviera que ver con el tema de apuestas amañadas, amenazar a los rivales para que se dejaran ganar o, al contrario, hacer que los favoritos perdieran a propósito. Sin embargo, oficialmente, esto se queda en un rumor, aunque cabe recalcar que varios periodistas insisten que la presencia de la cosa nostra en el pugilismo fue una realidad. 13 marzo de 1996, el ganador del oro olímpico Giovanni Parisi conseguía su segundo campeonato mundial, el título superligero de la OMB, al vencer al estadounidense Sammy Fuentes. En su primera defensa, el entonces ídolo italiano recibía en casa al oriundo de la Ciudad de México, Carlos el Bolillo González, en una pelea que terminó en un polémico empate. Ganar por decisión en Italia durante los noventas era más complicado que ganar en Japón o en el Reino Unido. Literalmente, si no se lograba noquear al rival, era casi imposible salir con el brazo en alto. Parisi defendió su título en cuatro ocasiones, mientras el Bolillo González insistió en buscar la revancha. La Organización Mundial de Boxeo decidió darle una justa segunda oportunidad al mexicano, y en mayo de 1998 llegó la segunda velada de estos guerreros. No sin antes que nuestros compatriotas tuvieran una desagradable experiencia, una nota se le hizo llegar al equipo de González, advirtiendo de severas consecuencias si el peleador tricolor se levantaba victorioso. Había dos opciones en este caso, banda. La primera, no arriesgarse a que dicho recadito fuera una amenaza real y por lo tanto obedecer. Y la segunda era contemplar que esa época ya no era de temerle a los delincuentes sicilianos, por lo menos en el ambiente boxístico. Aparte de que en varios eventos deportivos en la nación italiana se reportaba que era una broma algo común asustar a los atletas extranjeros con un mal chiste de ese calibre. Lo que sí fue real, queridos amigos, es que el Bolillo González tuvo la sangre fría en todo momento. Si aquel mensaje hubiera sido real, pues no tenía miedo alguno, y lo más seguro, tal como era que si algún chistocito se le ocurrió hacer eso, lo único que logró fue multiplicar la furia del capitalino, esto es, el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo a saltos 1 y 2, y el azteca no perdió el tiempo raza, acorralando al ídolo de Milán y soltando sus primeras combinaciones de doble volado con toda la intención de arrancarle la cabeza. La velocidad del señor Giovanni Parisi era una cosa para quitarse el sombrero, pero su poder de puño cejaba mucho que desear. El capitalino aclaraba que para nada quería llegar a la decisión de los jueces. González metía mucha más presión al paso de los minutos. Combinaciones largas de uppercut y más volados seguían sacudiendo sin piedad a Parisi. El mexicano lucía frívolo, totalmente concentrado, mientras al de Milán se le notaba un claro sufrimiento por el inicio tan violento del guerrero azteca. Asaltos 3, 4 y 5, y el azteca estaba como perro rabioso. Tu mugroso espagueti fino, en México lo hacemos en tacos. Casi casi le quería comunicar el bolillo al llamado Italian Flash. Sin embargo, nuestro compatriota ahora sí cometía un error en no controlar esa ira, ya que fallaba la mayoría de sus impactos, y el italiano empezaba a esquivar de gran forma, y posteriormente a contragolpear con mucha facilidad. Parisi sorprendía al bolillo con tremendos volados. El mexicano debía cambiar algo urgente en su estrategia, ya que el Flash italiano ahora sí lucía un bonito estilo olímpico, con mucho movimiento de piernas y cintura, así como con sublimes ráfagas dobles, que le entraban en seco al de la Ciudad de México. Asaltos 6, 7 y 8, los atributos técnicos de González no estaban al nivel de los de Parisi. Sin embargo, cabe recalcar lo del comienzo banda. El mexicano viajó a Italia a rifársela, a noquear o a ser noqueado, y parece ser que la insistencia e iniciativa por parte del peleador tricolor fue su mejor acierto, pues el italiano lucía agotado, quedaba atrapado contra las cuerdas, y se empezaba a tragar ahora sí, larguísimas combinaciones de ganchos al rostro, ráfaga triple de volado y al suelo el italiano. La cara de Parisi lo decía todo, las cosas indicaban que el europeo ya no podía más, pero aún así, como todo un gladiador, el ídolo de Milán se levanta a dejar todo el corazón. Asalto 9, el referee detiene el combate unos segundos, para que el médico revisara una aparente fractura en la nariz. El combate se reanuda, con las últimas combinaciones el bolillo. ¿Y qué es esto, raza? El italiano dijo, ya no quiero jugar, me llevo el balón a mi casa. Señores y señoras, ¡qué paliza! Decepción pura para la afición italiana, que se larguen a amenazar o a jugar bromitas pesadas a otra parte, pues esto es una disciplina de honor. Tus amigos, el equipo del Rayo Deportivo, les deseamos una muy feliz navidad a ti y a tus seres queridos. Y pueden estar seguros, raza, de que le vamos a dar con todo a nuestra piñata. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue el Rayo Deportivo.